Ahora el concierto político nos sigue dando la misma mierda, nos sigue dando la misma huevada Nos sigue dando la misma mierda, o sea, nos sigue andando por el chico ¿A ti te gusta darle por el chico huevón? Cállate mierda, estoy hablando yo Señoras y señores, con ustedes El grupo Narcosis Cuyos singulares méritos están a la vista en su portentosa obra Que constituye el mejor ejemplo de los que son capaces El amor a la patria, el espíritu de empresa y la fe en nuestro propio destino Por ello, es para mí un señalado honor el hecho de que Este grupo Me haya encomendado presentar esta grabación En la cual se han recogido Algunos temas Cuya versión permite apreciar la personalidad excepcional De un trío Que se constituye por propio derecho Como la máxima expresión del grupo Peruanos, forjando una imagen Que es modelo para las presentes y futuras generaciones Escuchemos pues Al entrañable amigo de siempre Narcosis ¡Gracias! 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 Y tocaron. Lo único que me acuerdo de ese concierto es que lo veo al pelo parado, tirado así en medio de la calle, totalmente borracho, así como muerto en la calle. Y la policía venía. Tanto escándalo había en el local, tanto chongo así. Y hablé con la gente, en el camino de los tombos de la policía, se van a llevar por ebrio. Ya tuvimos que correr a levantarlo. Yo no sé si el pelo se acuerde de esa situación. Y de ahí fue como a la par con Autopsia, nuestra banda, Narcosis. En más, nos conocimos nosotros con los Narcosis en un parque, en el parque Kennedy de Vilaflores, con Leo, que era de leucemia, bajista. Con la primera gente, ¿no? Así como que, pongámosle de vanguardia, pues, no, Ander, no sé. La gente empezó a escuchar música, estaba con unas ondas, como que punk y toda esta vaina, ¿no? Y de pronto ya cuando aparece Autopsia, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada, ¿no? Que eran los grupos más unos puntales en esta época, ya se vuelve ya toda una movida. Y de ahí empezamos como que juntos con Narcosis, ¿con quién más? ¿Con Eruto Maldonado? Es que hubo como una explosión así muy rápida en Lima, que fue en el 84, finales del 84, cuando se hizo un concierto que se llamaba Grito Subterráneo. Ahí tocó leucemia, Narcosis y no me acuerdo quién más, alguien más. ¿Cuál es la banda? Un mes después salieron dos o tres bandas más ya en vivo, nosotros ya veníamos tocando, pero no veníamos tocando en vivo en esos meses, y hubo la primera camada de bandas, digamos, que se le podría reconocer como un movimiento, una mini escena, fueron leucemia, Narcosis, Autopsia, Escuela Cerrada y Guerrilla Urbana. Suele decirse que fueron los que iniciaron la movida subterránea, ¿no? Porque fueron los cinco grupos que empezaron en el año 84 a trabajar juntos, ¿no? A trabajar de una manera, digamos, relativamente organizada, a organizar conciertos, a participar en conciertos ya no como grupos aislados, sino como movida, y que además empezaron a producir sus propias cosas. Empezaron a ver que era posible hacer rock sin tener grandes cualidades, que era posible hacer rock, por ejemplo, sin saber tocar, que era algo, pues, propio del punk rock, justamente. Tocar sin saber tocar, es decir que no era necesario ser un virtuoso con la guitarra, ni era necesario tener una gran voz, ni era necesario haber seguido clases de música, no era necesario nada más que tener ganas de subirse a un escenario y decir las cosas que uno sentía o que a uno se le pasaban por la cabeza. Y comenzaron a salir los conciertos, pues, ¿no? El primer concierto, que fue en el 84. Se estrenó Narcosis con esa formación, ¿no? O sea, el cantante original, Fernando, y Pelo Madueño, en la batería. Ese concierto, inclusive, existe, grabado. Hasta que ocurre que los llama este amigo, que tenía una revista, que se llamaba The Rock, los llama porque estaba organizando un concierto de grupos nuevos en un local que se llamaba La Palizada. Entonces, ¿qué pasa? Les daba la fecha y todo, inclusive creo que les iba a pagar un bolito así, casi simbólico. Y qué pasa, que era justo el día en que este tío, el cantante, Gallito, tenía su confirmación. El cantante también hubo problemas con él. Tenía que hacer la primera comunión. Entonces, este, pero a veces ya teníamos conciertos, ¿no? Entonces, me acordé de Huicho, un amigo que cantaba. Entonces, este, le dije, oye, tú me puedes ayudar para, para seguir, ¿no? Y me dijo, ya, ya. Y me llama Cachorro y me dice, oye, cuñado, yo, este, me acaba de acordar que tú cantabas, en no sé qué grupo, cantaste canciones, Gang of Fall, Talking Heads. Y bueno, tengo este problema. Tengo esta fecha, me van a pagar un bolito y este jugo se va a confirmar. Y no puede cantar, que no puede cagarla, que con sus viejos. Y son solo cuatro temas. Digo, puta, ¿de qué se trata? Eso no es una panqueca, igual tú vas a escuchar Los Pistols, por ahí va. Incluso después me llama el mismo gallito y me dice, yo te digo, yo te enseño cómo cantar, tienes que hacer como Rotten, me decía, bla, bla, no sé. Entonces, nada, me junto con ellos, este, conozco a Pelo, a Fernando, yo lo conocí ya de años, de cambio de discos y eso. Conozco a Jorge, este, ensayamos las cuatro canciones, salen la puta madre. Y llega la fecha, tocamos esas cuatro canciones y yo dije, bueno, ahí quedó, ¿no? Había una química bacán, pero ahí quedó nomás, porque para empezar quedé afónico. Yo, digamos que eran canciones para ladrar, realmente. No sé ni qué río te haces, que te haces, que te haces, que te haces, que te haces. Es nada que no por las maneras de español. Termino el concierto y Cachorro se acerque y me dice, oye, este, bueno, nada, yo no es el primer problema que tengo con Gallito, ¿no? Este, sería bacán que si te interesas, este, a lo mejor te quedas con el grupo, no sé qué te parece. Le digo, ya, bacán, ¿no? La condición sería arreglar un poco todo, porque las letras eran un poco como, no decían mucho, era todo muy caótico, arreglar las cosas, ¿no? Y finalmente, bueno, me quedé, ¿no? Y de ahí, pues, empezaron a pasarnos los conciertos, íbamos y nos presentaban, a veces nos votaban de los conciertos, porque las canciones eran muy subidas de tono, interrumpían el concierto y nos votaban. Yo salí con una visión muy particular de la música en los ochentas, y más bien yo me influenciaba de algunos músicos de la escena local. Me gustó mucho, pues, Narcosis, lo conocí en un concierto, y ese tipo feroz, así, que movía las masas, y estaba prohibido de cantar este tema Sucio Policía Verde. Luego, cuando estábamos en la cola tratando de cobrar, era mansito, mansito. Conocí a Huicho, que era muy fanático de Brian Eno, de Franz Zappa, entonces teníamos cosas de qué conversar, al menos. Pero en el escenario, la cosa musical era distinta, ¿no? Pero estábamos ahí, o sea, estábamos ahí tocando juntos y todo, ¿no? Entonces, ese fue un poco el inicio de esto que después se dio en llamar el rock subterráneo, ¿no? O underground, ¿no? Lo que había detrás era una cosa tan fuerte, tan... Que también eso fue, obviamente, tuvo que ver con que cuando vinieron estos patas, decían, oye, cantemos esta vaina, ya, huevón, dije, ¿no? Porque esa vaina tan básica también era parte de mi realidad. Yo no sabía tocar ni mierda. Dos huevones que no saben tocar ni mierda me dicen para hacer un grupo, ya, pajísima. O sea, ese era el rollo, ¿no? Hagamos las cosas con lo que tenemos. Entonces, tocar algo, batería, yo, ni mierda, guitarra, yo, ladro como un perro, vamos. Ese era el rollo. Ese era el rollo. Y comenzamos a ensayar, a redondear los temas, a redondear los... O sea, eran ensayos en los cuales más o menos revisamos el material que había para tratar de elaborarlo de una manera un poquito más musical, ¿no? Porque básicamente lo que yo encontré ahí era que era un poco el caos de las ideas de Cachorro y Jorge, que tenía un rollo muy musical, y yo que tenía un rollo de productor. O sea, nos encontramos en realidad los tres chifrados. Esa fue la verdad. Entonces, es cuando las cosas ya comenzaron a tomar una forma, yo en un momento ya tenía, digamos, idea de que existían grupos en España, y sobre todo en España, que... de la escena hardcore, de la escena punk, que se autoproducían grabándose como sea. Había escuchado... Eso me acuerdo fue a raíz de esa reunión con... Digamos, de unirme con Narcosis, fue que Jorge me pasó todas esas cosas, ¿no? Mira, escucha esto, Indigesti, que eran grupos italianos, españoles, todo... Maquetas grabadas como El Horto, así grabadas, picha, con un solo micrófono, con ensayos. Pero eso era lo que... Los patas... Te dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo, no? O sea, crear algo así... La idea fue, viene, proviene de una banda de España que se llama Desechables. Ellos también eran un trío sin bajo. Y ellos sacaron un cassette, ¿no? Un disco, si quieres te lo muestro en la cara de Televino Unida, que se llama La Maqueta. Porque era una maqueta, pues. O sea, era una producción bien independiente, bien autogestionaria. Y entonces a mí se me ocurrió... Dije, si ellos sacan esto, ¿por qué nosotros no podemos también hacer, no? Plasmar nuestras canciones en un cassette. Y le conversé a Wicho todo esto, y como Wicho sabía bastante de técnicas, ¿no? Lo salió, ¿no? Grabamos todas las canciones en el cassette. Y lo... Y lo... Y lo... Comenzamos a vender. Regresando al 85, yo tenía esta grabadora que me había conseguido por ahí. Que eran esas grabadoras Sony antiguas. Que tenía la particularidad de tener su entrada de línea y una entrada de micros con un switch para convertirlo en una línea adicional. Entonces era como una mezcladurita incorporada. Entonces dije, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Yo tengo este micro, tengo esta grabadora y grabamos la maqueta, ¿no? O sea, inclusive yo creo que este equipo es mejor que el que tiene cualquier de estos grupos españoles. Porque de verdad, ahí se notaba que era grabado, puta, con una hueá puesta así en medio de un ensayo. En esta grabadora, esas cuatro pistas base, que eran dos pistas de batería, guitarra y voz. Y con esas bases, en mi casa, lo que hice fue con un Walkman reproducir esa cinta. O sea, hacer una mezcla de eso. O sea, esa grabadora obviamente grababa en, tenía cuatro canales de entrada, pero grababa en dos canales, estéreo, como cualquier otra. Entonces esa grabación, pasarla del Walkman otra vez por entrando ahí y en la línea adicional ir adicionando lo que cada canción pidiera. Coro, segundas voces, guitarras primeras, lo que sea, lo que fuera. O sea, hicimos toda una postproducción en mi casa, en mi cuarto, básicamente. Y con lo que habíamos recaudado de, pucha, entre platas de algunas chambas y algunos conciertos de por ahí, lo que hicimos fue hacer una edición primera de 200 cassettes. Este es un demo tape o una maqueta, pero porque lo hemos hecho nosotros, sin ningún tipo de producción que no sea el que nosotros podemos afrontar o tener a nivel financiero. Pero básicamente eran trabajos terminados. O sea, esta es nuestra música, grabada como la mierda, pero este es. O sea, yo quería que la cosa tuviera el espíritu salvaje, pero que, pucha, las letras tuvieran una coherencia, que dijeran algo. O sea, el material lírico que me dio Cachorro inicialmente era una cosa totalmente inconexa, pero te decía, las letras prácticamente las reíces. ¿Y cómo? Le decía al Cachorro, dame todas tus letras. Entonces las letras en realidad eran como frases inconexas, y trataba de organizar, ¿no? Estaba utilizando su propio material, darle una coherencia que tuviera un mensaje, una cosa así, porque básicamente como propuesta de grupo era eso, ¿no? Era una letra fuerte, contestataria, que estuviera un poco en contra de lo que estaba establecido como lo correcto, y sacar más bien a la luz que era incorrecto, y etc. Entonces con ese material lo que hice fue producir, producir las letras, producir esta canción, ustedes no tienen ni comienzo ni fin, hagámosle un comienzo, hagámosle un fin, o sea, elaborar estructuras y todo eso, ¿no? Narcosis fue el que un poco en ese sentido fue pionero al producir la primera maqueta que se ha hecho en este país, siguiendo el ejemplo, pues, de lo que en España había ocurrido, ¿no? En la movida española, movida de roca española al principio de los ochentas. Narcosis grabó una maqueta con escasísimos recursos, ¿no? Si se dice que el primer disco de Nirvana fue un disco, pues, ultra barato, porque creo que costó 600 dólares producirlo, bueno, pues, el disco de Narcosis no debe haber costado ni 50 dólares producirlo, ¿no? Es decir, fue un disco hecho con recursos realmente precarios, y que sin embargo, probablemente haya sido la maqueta más vendida de la historia de este país, ¿no? O sea, es una maqueta que hasta ahora se sigue vendiendo y que se sigue reproduciendo de miles de formas por miles de personas, y es una cosa impresionante. O sea, el hacer una maqueta en el 85, pues, era de compartir tu música con el público, porque había un solo sello discográfico nacional, otros transnacionales aquí, pero era imposible, o sea, pensar en grabar un disco de vinilo. Entonces, la maqueta era el único medio de producción, y creo que toda esta generación de bandas que están ahora tocando en vivo, si no formaron parte de la escena hace 20 años, han aprendido de eso, y bueno, ahora con los cambios tecnológicos de todo, es mucho más fácil, pero... Todos los grupos acá nacieron con esa opción de autoproducirse, ¿no? Comenzando con... reproduciendo los cassés en tu casa, de uno en uno. La mítica maqueta de Narcosis, ¿no? Que es la, de repente, la cinta más pirateada y más copiada y más recopiada de los últimos años, ¿no? Empiezo a juntar el material para hacer la maqueta y empezar a producirlo, a ver qué va acá, qué va allá, ta, ta. Me cruzo con este disco, que alguien me lo dio, bueno, yo colisionaba cualquier tipo de discos que tuvieran algún mensaje político o religioso, o cualquier lugar ridícula. O sea, entre esos me cae esta huevada, que es la voz de Luis Banquero Rossi. Son discursos de Luis Banquero, que es un empresario, bueno, fue un empresario muy importante de aquí del Perú, hace pues mil años, y que lo asesinaron al principio de los 70. Y fue muy sonado, o sea, durante muchos años, o sea, se habló del caso banquero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega a mis manos este disco, que es una colección de discursos que él dio cuando fue, no sé si presidente o qué sé yo, de una empresa que se llamó Pesca Perú. Y, como introducción a los discursos, hay la voz de este señor que dice, que es la que se escucha en la maqueta de Narcosis, ¿no? Señoras y señores. Señoras y señores, con ustedes... El grupo Narcosis. Cuyos singulares méritos están a la vista en su portentosa obra. O sea, de quien están hablando en realidad, y a quien van a presentar, es a Luis Banquero Rossi. Entonces, lo escucho y me parece todo así tan, tan ridículo, tan hasta el huevo que dijo, puta, voy a hacer esta bebada. Entonces, grabo el disco así con su scratch y todo, y lo que hago es editar, pero de una forma que inclusive se note que es una edición, o sea, con concha, ¿no? Como si fuera una cosa, una intervención. Y mi voz, inclusive me di el trabajo de ponerle scratch a mi voz, de grabar scratch aparte y mezclarlo, ¿no? Como para que haya una continuidad. O sea, que no es que se escucha mi voz y ya no hay scratch, no. Todo tiene scratch. Y hacerle una introducción un poco como grandilocuente, pero a este grupo, pues, que puta, lo que venía era a destruir toda la mierda. Era un poco como una pequeña venganza de todo ese rollo así grandilocuente y cabón de esa sociedad con la que tratábamos de enfrentarnos, ¿no? La ciudad nos parecía un caos y lo que nosotros sentíamos era que a través de la música lo que hacíamos era, pues, expresar simplemente nuestros puntos de vista o nuestros sentimientos respecto a una realidad que, con la cual no nos sentíamos identificados en absoluto y con la cual, y respecto de la cual más bien sentíamos, teníamos sentimientos de, de animadversión, ¿no? El rock, bueno, todavía existe eso, ¿no? El rock es diabólico, que dentro de muchas canciones de rock clásico existen mensajes satánicos y todo eso. O sea, todo ese rollo ya existía entonces. ¿Y qué pasa? En esas épocas, un guitarrista muy conocido de jazz, Richie Zellon, se llama, editó una, creo que inclusive a raíz un poco de, ¿cómo se llama? De todo el movimiento subt y toda esta onda que ya estaba viendo. Este huevas editó un cassette donde prevenía a la juventud de que el rock era satánico, que, puta, había mensajes ocultos. Yo nunca lo iba a escuchar ni siquiera lo llegué a ver, pero era una voz que corría, digamos, dentro de los grupos y todo esa onda. Entonces dije, bueno, pues, puta, está bien, hay que darle el gusto a este hombre y mandemos un mensaje satánico. Fue a raíz de eso, ¿no? ¿Cuál era la idea? Mandar un mensaje al revés, como lo habían hecho los Beatles o esa manera que a veces metían cosas así al revés o mensajes ocultos y todo esa onda solo por joder. Pero lo que se me ocurrió es decir, es el puta, ¿pero para qué vamos a decirlo al revés? Entonces, eso es caer en el mismo rollo de todos. No, más bien, hablemoslo al revés y pongámoslo al derecho. No puedo parar la cosa. Entonces, esa fue la historia, ¿no, puta? Por eso también, de esa manera también sirve escuchar el mensaje bien claro, pero como hablado por un... Como hablado por Satán, por ese diablo que estos bonés creían que existe, que existe. Este pata Miki González, al cual yo solo conocía de oídas porque acababa de sacar en ese año su primer single. Dímelo, dímelo. Entonces, digamos, era un pata que tenía un background de, más bien, de fusión de música negra con jazz. Había entrado, digamos, en el circuito del... De lo que era el pop con una canción, dímelo, dímelo. Entonces, yo solo lo había escuchado por ahí, ¿no? Y me llama y me dice, oh, he escuchado tu maqueta, no sé cómo llegó a sus manos. Este... Que le parecía muy bacán el trabajo de producción, sobre todo, ¿no? Porque había un... Si bien estaba muy mal grabada, había todo ese rollo de estar producida y desde el corito, que no sé qué, que la introducción esa grabada y editada. Entonces, el pata, como Miki es productor, digamos, de sus propios discos, se dio cuenta de ese detalle. Y me dijo, me encantó la producción y esto suena como el culo, ¿no? Pero, pero me encanta. Entonces, cuando viene Charlie García, en el 85, me lo presentan y llamé a Wichel. Le digo, oye, dame tu música para dárselo a la gente de García. Y me da la maqueta de Narcosis y me da una de Leucemia. Y quedé fascinado con lo de Narcosis. Lo de Leucemia no me impresionó mucho. Es más, no me acuerdo nada de lo que había ahí. Pero lo de Narcosis sí me impresionó mucho. Y fue... Y que quiero dársela a Charlie. No sé si fue cierto o no, si le llegó finalmente la copia a Charlie. Así que, eh... Yo le dije, esto es bien bacán. Y cuando lo escuché me dijo, no, esto es una mierda. Su estándar de bacán era otro distinto al mío. No se impresionó mucho con la maqueta de Narcosis. Pero había un comentario también. Estábamos en una fiesta, una noche, acá en Perú, ¿no? Cuando nos habíamos conocido y traían una cinta de los prisioneros. Y la pusieron y se meaban de risa. Decían, estos han aprendido a tocar ayer. Y García era pues García, eran los hits, era Melingo, estaba Fito Páez. O sea... Y ese era su comentario, ¿no? Este... Me parecía muy gracioso. Los prisioneros fue una banda importante, ¿no? Sin, este... La grabación no tiene mezclas, nada de eso, porque era todo en directo. Entonces, eso nos facilitaba bastante poder grabar de un tiro todo, ¿no? Fue grabado todo así, ¿no? Claro, técnicamente era una mierda, pero... Pero transmitía, o sea, todo lo que transmitía era muy, muy bueno, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones. El baterista tenía 16 años. Después tocó conmigo algunos años y grabamos varios discos. Y el guitarrista no tenía la menor idea. Un día, después de un tiempo, nos encontramos, después de como 5 años, nos encontramos... Y estábamos... Nos fuimos todos en un escenario borrachos. Era una fiesta de año nuevo y... No tenía la menor idea, ni sol, ni re, ni la puta que lo parió. Un tipo que le tenían que afinar la guitarra y él ponía el dedo. Entonces, todo eso me parece que era notable, ¿no? Esa cosa de tanta sangre y tanto semen, ¿no? Yo creo que lo bueno de esa maqueta fue eso. Que, o sea, cada quien daba lo suyo y plum, de alguna manera, se engastaba perfectamente dentro de lo que era el conglomerado, ¿no? Que era pling, la cuestión fuerte y directa. Y un poco como que hacia eso iba el grupo. Porque Jorge también comenzó a pasarme material lírico y de esa manera que también tenía otra temática, más allá de la cuestión contestataria y eso, ¿no? Y ahí, entrando en el 85, unos cuantos meses después nomás, realmente hubo una exploración que salieron una cantidad de bandas, diría alrededor de unas 200 bandas, muchas de ellas muy buenas, y que dejaron muchos, muchos trabajos ahí grabados en maquetas y cosas, ¿no? Leucemia fue el único que lo hizo, el primero y el único, en grabar un disco de vinilo en Perú. En esos días era bastante difícil y nadie lo lograba, pues. A lo mucho, pues, editaban esos pequeños discos de 45, que eran dos canciones. Pero, cosa extraña, nosotros, de frente, nos propusieron un disco grande, ¿no? Un long play, que le llamaban, ¿no? Y la coincidencia por esos días fue que Charlie García llegó al Perú, ¿no? Y le demostró a medio Perú que si era posible cantar en castellano el rock, ¿no? Y llegó a un evento que acá en Lima le llamaban la Feria del Hogar, ¿no? Que siempre congregaba artistas internacionales y todo, ¿no? Y congregó más gente que Celia Cruz, ¿no? Entonces, ya eso fue un indicativo asustante para los productores de discos. Entonces, ¿qué no puede ser? ¿El rock en castellano? A este pata ni lo pasan por las radios y ha llevado más gente que Celia Cruz, que está por todos lados, ¿no? Entonces, dijeron, hay que conseguir un grupo de rock en castellano. Entonces, el pata este que teníamos en la compañía dijo, ya, yo conozco un grupo, leucemia, leucemia. ¿Quién chucha será leucemia, no? ¿Qué chucha harán esos huevones, no? Entonces, los productores de la empresa, confiando en el criterio de este señor, dijeron, ya, normal, trabaja con ellos. Entonces, ¡pum! El pata nos metió al estudio, grabamos así en dos, tres días, nomás hicimos todo el disco. Y cuando se le enseñaron a los menes de la empresa, la empresa, putz, esta huevada, ¿qué es esto? Está mal mezclado, dijeron. Vuelvanlo a mezclar. Y no era que esté mal mezclado, sino que así era la música. Volvieron a mezclar y el resultado fue igual. Entonces, dijeron, putz, esta es una cagada, ¿no? No hay ni una canción para radio, nada. Ya, pues, saquenlo, ya está hecho. Era un longplay, ¿no? Y sacaron solo 200 copias, ¿no? Y inmediatamente desaparecieron de las tiendas, dicen, ¿no? Entonces, putz, qué cucha, eso menos puede ser, ¿no? Entonces, sacaron 200 más para ver qué pasa, ¿no? Y plum, también volaron. Y habían pedido por todos lados en todo el país, ¿no? Entonces, concha, su madre, pum, sacaron un montón. Pero eso más o menos es un indicativo de lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? Entonces, este, intentaron lo mismo, pero con narcosis. Narcosis, de repente, era el mejor grupo de toda esa camada, era de lo mejor que había, ¿no? En letras. Eran unas letras sumamente agresivas. Musicalmente, era una banda también muy básica, muy elemental, como también lo era Leucemia. Tenía la novedad o la curiosidad de que tenía una formación instrumental extraña. Es decir, era un trío de batería, guitarra y voz. No tenían bajista. Entonces, eso le daba también un sonido muy particular a su música. Bueno, pasan unos meses entre los que hay conciertos, hay también el progresivo deterioro de la relación de Jorge, que es el baterista, y yo, con Fernando, que es el guitarrista. Y que tiene, digamos, su punto final en julio del 85. Pero durante esos meses, entre febrero y julio del 85, hubo un momento en que... Les propusieron también a ellos hacer este disco, ¿no? Hacer otro longplay. Y Huicho, cuando le propusieron a Huicho, Huicho dijo que no, ¿no? Lo querían convencer con lo del estudio, que es grandote, que tenemos esto. Puta, no, yo todo lo arreglo con un delay, compadre, eso no necesito un estudio tan grande. Al final también eran contratos pez leoninos y todo, desfavorables para los grupos, ¿no? Económicamente hablando. Y más a cuenta a ellos les salía a sacar sus maquetas, porque así como... Esa maqueta que sacaron les salía mucho más a cuenta, que... Económicamente hablando, que sacar un disco, ¿no? Y es por eso que no grabaron ahí en el Virrey, ¿no? Ni en ningún lado. El concierto más fuerte es el de Roca en Río Rimac, que es en el 85, es en Rimac. Es un concierto al aire libre, donde había por lo menos más de mil personas o mil personas. Casi todos los barrios de Rimac estaban ahí. Hubo un famoso concierto en donde justamente mi grupo debutó, que fue un concierto que se llamó Roca en Río Rimac, en alusión al Roca en Río del brasileño, que fue un gran concierto que se hizo en una gran avenida en el Rimac, en una avenida al aire libre, un concierto gratuito, que habían cinco mil o diez mil personas, no sé cuántas, y que lo curioso era que la mayoría de grupos que tocaban eran grupos subterráneos. Y me acuerdo, pues, que se armaron unos pogos y la gente, era una cosa, la gente se estrellaba una contra otra, era una cosa impresionante, todo el público, por supuesto, estaba borrachísimo hasta su mano. Y de repente le tocó tocar a Narcosis, y Narcosis tenía una canción que se llamaba Sucio Policía. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. Por su piedad. Por su piedad. ¿Se ha habido malos policías? Por favor, las fuerzas policiales son una institución eminentemente patriota y cristiana. 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 ¡Gracias! 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 Que era una canción muy fuerte, muy muy fuerte, muy directa, ¿no? De Sucio Policía Verde, actúas por conveniencia, Sucio Policía Verde, defiendes la decadencia, te vendes por dinero, eres más sucio que un perro, etc., decía la canción. Y claro, en los alrededores del sitio habían policías. Ahí recuerdo que salieron unos policías con sus pistolas y tiraban tiros al aire porque cuando comenzó a sonar la canción Sucio Policía. Y de repente, cuando menos nos dimos cuenta, los policías ya no estaban en los alrededores y no estaban alrededor del escenario. Se subieron al escenario los policías y lo pescaron a huicho del pescuezo, cuando estaba cantando justamente Sucio Policía, para llevárselo. Y todos, pues, agarramos, salimos disparados, que el cachorro dejó su guitarra, yo que estaba por ahí afuera viendo el concierto. Con otros nos la picamos, los balazos empezaron a salir al aire. Eran 5.000 personas mínimo, y que venga la gusanera tirando balas al aire, la gente corre por todos lados. Podría haber sido una desgracia como la del estadio en el 63. Felizmente no ocurrió nada. Y todo a raíz de qué, de que nos subimos a cantar Sucio Policía y los tombos estaban ahí, subieron y nos apalearon. Se acabó el concierto. Huicho, afortunadamente, logró desembarazarse de este policía que lo tenía cogido del cuello. Y salimos disparados corriendo del sitio hasta salir del distrito y, bueno, tomar un carro que nos llevara hasta nuestras casas, ¿no? El rollo de salir y gritar Sucio Policía a todo volumen con los tombos ahí, toda esa huevada involucraba a esa vaina de decir, puta, enfrentémonos a esta mierda. De alguna manera es una cuestión obviamente interna, ¿no? O sea, tú dices, estás ahí arriba con la gente y todo, pero lo que te lleva ahí, en el fondo, eres tú. Que quieres, puta, gritarle a la puta sociedad que te ha engañado, que todo es una mierda, que en realidad, puta, lo que tú quieres hacer, ese es el camino que debes tomar. Yo creo que fue eso también, ¿no? Pero a raíz de eso fue que dijimos, pucha, o sea, tampoco es tan al juego, ¿no? O sea, por lo menos podemos hacer esto, pero hay que tener cuidado no solo por nosotros, sino también por la gente, o sea. Entonces, obviamente, venía Jorge, que tocaba batería, tocaba piano, tocaba todo, y todo lo tocaba bien. Y era una contraposición al cachorro, o sea, deberíamos afinar la guitarra de una manera especial, ¿no? La afinamos como normalmente se afina, sino de una manera especial, creo que con la segunda en re o algo así, para que él pudiera hacer solo puentes. Él no hacía posiciones y no quería aprender, o sea, Jorge le decía, oye, pero hace esta, y esto, no, ponga el dedo acá, porque este riff puede sonar mejor así, o así, y el cachorro, no, así nomás que esto, que lo otro, somos pangs. O sea, tenía ese concepto, no, hagámoslo así nomás, total, así a la mierda. Cuando ya empezó a crecer la cosa y ya nos llamaban a los conciertos y ya la gente se conocía las canciones, ya tenían la maqueta y ya Narcosis empezaba a hacer un grupo que la gente quería ir a ver. Y él estaba en autopsia y no sé qué grupos más, entonces era un problema, porque teníamos que reunirnos, ensayar y todo, no iba a los ensayos, no quería, o sea, estaba en un rollo totalmente conflictivo con mi y con Jorge. Nosotros lo que queríamos era que las cosas sonaran cada vez mejor, más cuadradas, y él cada vez tocaba peor, esa era la verdad, ¿no? O sea, iba, borracho, yo anunciaba una canción y tocaba cualquier otra huevada, entonces, puta, el rollo era que Jorge y yo, puta, escuchábamos la bulla y decíamos, agárrate, y bling, sobre la bulla que hacía Fernando, nosotros tratábamos de cantar la canción que había anunciado. Pero es una cosa que fue hartándonos hasta el punto en que ya, después de ese famoso concierto en magia, fue Jorge el que se acerca y me dice, yo no me vuelvo a subir a un escenario con este, con ya su madre. No sé si tú, pero yo no vuelvo a subirme, así que si quieres que hagamos algo, terminemos con esto y sigamos para adelante. Dije, ya, sigamos para adelante. Entonces fuimos, le informamos a Fernando, se acabó esta mierda, fíjate con tus grupos, chao. Y Jorge y yo empezamos a ensayar un nuevo material. Después de Narcosis, o sea, yo me fui en el 86 a tocar con el grupo Autopsia, que es una banda hardcore. De ahí, en el 87, formé Feudales, que es una banda dark punk. De ahí, este, tuve unos cuantos rollitos así muy sueltos. Luego, termina Narcosis en julio. Jorge y yo empezamos a ensayar como un mes. Estuvimos ensayando en casa de una tía que había viajado, que me había viajado a su departamento. Digamos, lo que podría haber sido el material nuevo de Narcosis, pero ya lo estábamos trabajando como otra cosa. Pero al mes de esos ensayos, que ya estaban más o menos tomando forma, estuve tres meses enfermo. Tuve meningitis, para ser más exactos. Y estuve tres meses fuera de circulación. Un mes en la clínica, otro mes de recuperación en mi casa. Dos meses, en realidad, de recuperación, porque he hecho un trapo, casi me muero. Entonces, nada, salgo nuevamente a la calle a tratar de conectarme otra vez con la gente. El proyecto post-narcosis se fue, se diluyó, porque en esos tres meses, Jorge y Félix, que era, digamos, el supuesto nuevo bajista del grupo, se habían juntado con otro pata, con Rafael Hurtado de Mendoza, e hicieron Erupto Maldonado, que es un grupo que ellos tuvieron años. Pero cuando ya estuvo mejor, lo llamé, porque me parecía notable. La maqueta de Narcosis había sido hecha con dos caseteras en el garaje de su casa. Sin bajos, sin nada. Entonces, le digo, mira, yo tengo un estudio y me voy a Argentina. Acá está la llave. No lo conocía. Acá está la llave. Quédate con el estudio hasta que yo vuelva. Y estuve fuera un mes. Luego de Narcosis, justamente, Miki me llama y me dice, oye, necesito un asistente, alguien que se ocupe del estudio. Y yo dije, esta es la mía, ¿no? Y luego, pues, empezó una relación de 14 años de colaboración mutua y de aprendizaje mutuo. Él aprendía cosas de mí que, por ejemplo, traía técnicas de grabación de guitarra o de batería, lo que fuera, en estos viajes que hacía Argentina. Y él, por su lado, como era muy talentoso, tenía cosas propias, ¿no? Y teníamos esta relación muy, muy importante de amistad y de, ¿cómo se dice?, de colaboración profesional. Lo único que había ahí es que me llamó Cachorro y me dijo, oye, este, que me han llamado, supe que estuviste enfermo, que esto que el otro. Y que me han llamado para tocar en los Ríos Rojos con Narcosis. Y le digo, y Narcosis ya no existe, compadre. O sea, en julio ya se acabó, ¿no? O sea, Jorge ya no quiere tocar nunca más contigo. Y tocamos una vez, dos veces más, una vez en diciembre del 85 en los Ríos Rojos y una vez más en la segunda versión de Rock en Río, en Rock en Río Rimac, que fue en febrero del 86. Y ahí se acabó Narcosis, ¿no? O sea, en realidad esos dos conciertos ya fueron un Narcosis que no existía, ¿no? Éramos Fernando, yo y un baterista prestado. Narcosis se generó por una huevada de esas, de un contexto político. Cállate, concha, tu madre. Ok. Mira, nosotros somos escenas, puta madre. Por eso estamos acá, por ellos estamos acá. Las entradas son demasiado caras, pego. Puta madre, ¿cómo vas a querer que nosotros podamos entrar, vos, si nosotros también somos anarquistas, igual que Narcosis, vos, 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 vos. Y si no te dices y yo que haces, ¿qué le dices? ¿Qué le dices de mí? Te has mareado por las barreras de esta casa de ti. Te estás subiendo por la tequilla, te estás subiendo por mi, vos, 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 vos. ¡This is you! ¡Alguna de tu! ¡Hay que destruir! ¡Para volver a construir! ¡Hay que destruir! ¡Para volver a construir! ¡Hay mucho movimiento, pero todo está muerto! ¡La gente no se da cuenta que camina sobre ruina! ¡Una ciudad se me asesina, todo es mi rabiaficio! ¡Me destruir! ¡No es el despello que destruyó! Ya años después, ¿no? Que me decían, ¡ay, yo he escuchado tu maqueta! ¡Ah, sí, yo la he comprado! Todavía se sigue vendiendo esa verdad, ¿sabes? Fue por ahí que yo comencé a enterarme que la vaina comenzaba... O sea, finalmente ahí seguía, ¿no? O sea, lo que se hizo, ahí seguía, no había muerto Y se seguía vendiendo, se seguía produciendo Seguía comprándola a la gente, buscándola Entonces, pucha, digamos que hacia comienzos de los 90 Y toda esa onda es que comenzaron ya a llegar grupos que me decían ¡Oye, sí, coño, tu grupo! Si no fuera por tu grupo ya no hubiera hecho música Entonces decía, pucha, qué loco esta verdad, ¿no? A mí en realidad me parecía raro Porque, puta, de la forma como lo hice y todo Dije esta vaina, pues puta, ojalá llegue a algún lado, ¿no? De alguna manera, la intención era que sí llegara Entonces, este... Lo único que se me ocurre decir es, bueno, fue trabajo cumplido, ¿no? Las bandas que tocan acá, o sea, son este... Podemos encontrar Psicosis, Valium, Terreviento, Voz Propia, ¿no? Doce Garras, Héroe Inocente La idea de este compacto, este... Proviene, o sea, de una tienda, ¿no? Del sello GJ Records, ¿no? Y, bueno, y bastante tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, este... Por un lado, pues, pajísima, ¿no? Porque el objetivo de todo eso era... No, que nada más se volviera un mito ni eso, no Pero que sí que, por lo menos, lograr generar algo Definitivamente, o sea, si me pongo a pensar En lo que generó esta vaina Digo, bueno, el trabajo estuvo bien hecho, ¿no? O sea, de alguna manera, obviamente, me siento orgulloso Porque finalmente, con toda la chamba que costó Con los pocos elementos que teníamos Este... Se logró ese objetivo, ¿no? Que finalmente fue... Que eso fuera simplemente la bola de nieve O sea, que eso lo agarrara a otra persona Y generara lo suyo Que lo suyo generara otra cosa Y otra, y otra, y otra De eso se trataba, ¿no? O sea, aquí... Lo que pasó Lo que sí me parece que pasó Que ya fue totalmente fuera de nuestro control Es que se formara... Que quedara ya tan... Como que creciera tanto, ¿no? Lo que finalmente uno quería hacer Que era generar algo Se logró Entonces estuvo bien hecho, ¿no? O sea, fue por algo Como yo digo, no hay casualidades Hay causalidades La casualidad es una invención cojuda del ser humano Pero, en fin Nada de casualidad Narcosis lo que hizo fue Darle un viso de movimiento a la cosa De movimiento Punk, si quieres, ¿no? Ellos le dieron un poco El asunto punk A esto, ¿no? Me encanta tocar O sea, me encanta estar En el escenario Ya sea, pues, con narcosis A mí me parece muy Muy, muy, muy bacán Para mí Me parece Lo máximo O sea Qué bueno Que lo que yo Comencé a hacer En esa época Haya Aparecido Y dado ideas A otras personas Grupos De Perú De otros países Yo soy muy contento Con eso Como en los años También he descubierto El rollo espiritual Yo soy una persona Absolutamente espiritual Así que Yo creo en eso O sea Todo lo que hice Desde De puta Mejor no me pongo a contar Todo lo que he dicho Pero todo lo que hice En lo referente a lo musical Cada cosa lo hice por algo O sea Todo aprendí algo Y todo Y cada cosa que aprendía Me sirvía En el siguiente En el siguiente estadio Entonces Este Yo creo que Narcosis fue eso Fue una Es más Si no hubiera existido Narcosis Más allá De la tecnología Que hay que usar Para grabar Está El rollo De un grupo Al principio Cuando recién empieza Entonces También yo quería Captar eso Un poco Que las ideas Primariosas Que teníamos En la época Y con los pocos elementos Que teníamos Tenía que Ser como una fotografía De esa hoedad Esto es lo que es Más adelante Quizás seamos distintos No lo sé Esta hoedad Es como es así En este momento Y así se la damos En vivo Aunque peor En realidad Porque con el cachorro borracho Era peor O sea Para nosotros No había otra cosa Más importante Que el rock Que escuchar rock Que hablar sobre rock Que leer sobre rock Eso era lo más importante Estoy muy solo Quiero A ti Ahora quiero ser Tu perro Ahora quiero ser Tu perro Ahora quiero Ser tu perro Tú Tú Gracias.